Yo deseaba encontrar un día, motivos de llenar mi vida, sin saberlo, como adivina, llegaste tú. Voy a mandarle un saludo para el güero, el padrino de los quemados, se quema a las 7, hemos entrado casi a la recta final, donde viene el montuno, tenemos hasta la 1 de la mañana en punto, aproveche este espacio, Felipillo, mañana, recuérdenme, al ratito, nos vamos a San Andrés Cholula, el día viernes, nos vamos, de veras, el día en el centro de convenciones, el día sábado, San Felipe de Jesús, todo gratis, allá nos vemos con Pillo Miranda, el día domingo nos vemos con el Danonino, nos vemos con el señor Danonino, en Toluca, la bella. Vamos con un montuno, donde esta noche, les voy a mandar un saludo, con todo gusto, para el chileguas, la jamona, el máscara, para Irving y Nancy. Voy a dedicar este montuno con todo cariño, para toda la persona que nos acompaña esta noche, un tema de la Corporación Latina, y va dedicado para usted, que vive en esta barriera. A ver, los clubes de baile que quieran bailar un montuno, la gente que quiera bailar esta linda melodía, báilela como usted quiera, déjese querer por la música, es tan linda la música con mensajes. Un niño solo que llora, porque todo lo ha perdido. Un niño solo que llora, porque todo lo ha perdido, el niño lo más que amaba, hoy al cielo se le ha ido. ¡Dice! Un niño solo pensaba en su corazón herido, mi madre lo más que amaba, hoy al cielo se me ha ido. No quiero que me consueles, solo yo me quedaré, solo hay triste mi vida, solo hay triste mi vida, solo hay triste mi vida. ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Solo yo he vivido, solo viviré, donde ya se encuentre la bendeciré. El que si personas que escuchan ahora, el que hizo este canto, solo el triste llora. Solo yo he vivido, solo viviré, donde ya se encuentre la bendeciré. Recuerdo, mamita, cuando me cantaba, duermas en mi niño, duermas en la cama. Solo yo he vivido, solo viviré, donde ya se encuentre la bendeciré. Solo yo he vivido, solo viviré, donde ya se encuentre la bendeciré. ¡Mira qué bonito, Raúl López! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¿Cómo se llamó? ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito, Raúl López! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! Solo yo he vivido, solo viviré, donde ya se encuentre la bendeciré. El que si personas que escuchan ahora, el que hizo este canto, solo el triste llora. Solo yo he vivido, solo viviré, donde ya se encuentre la bendeciré. Recuerdo, mamita, cuando me cantaba, duermas en mi niño, duermas en la cama. Señor, 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 padre, amigo, que estás en los cielos, cuéntale a mi madre, cuando yo la quiero, solo viviré, donde ella se encuentre, la bendeciré. Solo que he vivido, solo viviré, donde ella se encuentre, la bendeciré. ¡Sigue! La música es el alma de los pueblos, un pueblo sin música, es un pueblo sin alma. ¡Sigue! Yo solo he vivido, solo viviré, donde ella se encuentre, la bendeciré. Yo solo he vivido, solo viviré, pero aquí en el cielo yo la encontraré. Yo solo he vivido, solo viviré, donde ella se encuentre, la bendeciré. Solo he vivido, solo viviré, donde ella se encuentre, la bendeciré. Solo he vivido, solo viviré.